Y a dónde van los desaparecidos, buscan el río y los matorrales, y por qué es que se desaparecen. Bueno mi gente, somos la zona marginal desde Cali, Colombia, muy pronto, ya saben. Aquí estamos, la zona CPCR, nos vemos en Europa, ya saben, hey, Barcelona, Madrid, Vilar, Génova, Londres, País Gádiz, Oslo, por allá vamos a estar rompiéndola, como siempre, esta zona marginal, 29 años de rap, reivindicativo, representando Cali, Colombia, Sanatea de 2024. Mi compañero está en todos los rincones, donde entregó su vida, por el metigo, se lo llevaron vivo, y lo queremos vivo, y nuestro amigo no va a ser uno más de los individuos, que esta tierra se traga vivo, sin dejarnos rastros. De la tierra para el cielo, para el desaparecido va este canto. A donde va mi recuerdo, a donde va mi recuerdo, mi gente y todo mi muerto.